Ángeles Macome, nos vamos a exteriores, protesta en la zona de Plaza Independencia, Angie. Hola Caro, así es. Recordemos que está cortado el tránsito todo alrededor de la Plaza Independencia, alrededor de una protesta de organizaciones sociales desde hoy a la mañana que se concentraron, vinieron marchando acá hasta la plaza. En este momento, hace minutos, Caro, acaban de levantar el corte de la 24 de septiembre que habíamos anunciado anteriormente de 24 y 25, es decir, que se va a poder circular por calle 24 porque en Casa de Gobierno ya han recibido a los representantes de algunas organizaciones. Así que están acá a la espera para ver qué sucede y qué respuestas les dan a sus pedidos. Yo estoy con Fátima García, ella es representante del Centro Darío Santillán de la... ¿Cómo es? De Plurinacional. De la corriente plurinacional, para que nos cuente este pedido que están realizando. Hola, Fátima. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos encontramos acá en el marco de una jornada nacional de lucha convenida con la unidad piquetera. Que estamos, seguimos en lucha porque desde la marcha federal, de la CAMPE, seguimos sin respuesta a nuestros pedidos de trabajo genuino, aumento de alimentos, sobre todo la calidad de los alimentos, maquinarias para las cooperativas. Así que seguimos en pie de lucha, mientras tanto el gobierno, tanto provincial o nacional, no dé respuesta a las necesidades de los sectores populares, de los trabajadores. Bien, Fátima, la última protesta había sido, si no me equivoco, el primero de junio, hace casi una semana. ¿Tuvieron en ese interín alguna respuesta para alguno de sus pedidos o todavía nada? La verdad que nada, digamos, porque no están abriendo las cargas de los programas sociales para los compañeros que se encuentran ya trabajando en la economía popular. Los alimentos no han sido aumentadas las raciones y nos siguen mandando polenta y harina, y encima en condiciones que de verdad no son comestibles. Entonces, bueno, la única que nos queda es salir a la calle y hacer escuchar nuestro reclamo, porque también, digo, hubo un bono de emergencia, entonces se está reconociendo desde el gobierno que hay un gran sector de la población que hoy no está pudiendo llegar a fin de mes. Entonces, nosotras que nos organizamos en los lugares más vulnerables, en los sectores donde menos acceso al trabajo formal tenemos, creemos que una pronta respuesta sería necesaria para poder cambiar esta situación de pobreza y que no se profundice sobre todo. ¿Cómo va a continuar esta movilización en el día de hoy? Bueno, ahora nos encontramos acá en Casa de Gobierno, recién cortamos, como decías bien, la 24 porque no nos querían recibir. Ya nuestras compañeras están adentro, esperamos que haya respuestas concretas a nuestro petitorio, y este lunes vamos a estar participando del plenario de la Unidad Piquetera Nacional en Buenos Aires, así que ahí llevaremos los balances de las luchas que venimos haciendo en la provincia, a ver qué plan de lucha se acuerda a nivel nacional. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, representante del Frente Darío Santillán, de la Corriente Plurinacional, contándonos un poco sobre los pedidos que están realizando hoy y del plenario nacional que se va a realizar, nos contaba, el próximo lunes, así que estaban convocando también a todas las organizaciones para que participen. Mientras tanto, ya hay representantes que están en Casa de Gobierno con algunas autoridades. Vamos a ver qué respuesta tienen luego de la reunión. Excelente, Angie. Muchísimas gracias, C, por tu trabajo. Ahí estamos desde Plaza Independencia entonces. Bueno, he cortado, obviamente, toda la calle por la zona, ahí a la vuelta de la plaza. Como te contaba recién, el corte que levantaron es el de la 24 de septiembre, entonces sigue cortado la 25 de mayo y San Martín, la 25 de mayo y la Prida, y ya se puede circular entonces por calle 24 de septiembre. Ahí está. Bueno, excelente. Un saludo, Angie. Un beso grande. Así está. Un beso. Plaza Independencia frente a Casa de Gobierno. Esta protesta nos informaba nuestra compañera Ángeles Macome. En simultáneo con lo que se está realizando también, que veíamos hace algunos minutos también, frente al Ministerio de Desarrollo Social, el pueblo obrero en este caso, que está pidiendo ser recibido.